La emoción de los deportes está en Deporteando con Jorge Carreras. Mi queridísimo Jorge, ¿cómo estás, amigo querido? ¿Cómo andamos después de este respiro del Puebla de la Franja? No me terminó de convencer. Ambos equipos tenían para echarle más ganitas, pero sobre todo el Puebla, creo yo, contra Monterrey el pasado martes. ¿No es así, Jorge? Jorge. Bueno, Sonia, sí. Pues sí, la verdad es que, fíjate que fue un partido, yo no sé, decirle interesante sería bueno porque tenía rato que no veía yo al Puebla a disfrutar un juego y creo que el partido de este pasado martes lo disfrutaron, lo vivieron diferente, fue un poco más de gente y finalmente Monterrey hoy es uno de esos equipos que te levanta la moral, ¿no? que te pone a ver y a entender el fútbol de otra manera porque es un equipo poderoso, es un equipo con dinero. Venía disminuido, venía Jordi Cortizo, un ex Puebla que por cierto fue abucheado por la gente, más porque, no porque no lo quieran, sino porque pues les dolió que se fuera a Monterrey. Por cierto, Jordi Cortizo ahora seleccionado nacional. Un empate que se quedó con sabor a que pudo haber sido algo más para el Puebla considerando los hechos, aunque también es cierto, a Monterrey también le anularon un tanto en lo que fue el partido, pero ahí va el Puebla, ahí va de como estábamos a como estamos. Arrancando el torno con Eduardo Arce, a lo que es ahora, con este señor que hay, se me olvidó el nombre. ¿Ricardo Carvajal? Con Carvajal, exactamente. Con Carvajal, ahí va poco a poco levantando el barco. Oye, hablando de Ricardo Carvajal, él dice que le parece justo este empate entre rayados y le sumamos a que ahora sí, ¿no? Ya podemos confirmar que efectivamente Puebla ha recuperado sus tres puntos y con eso crearía un precedente, ¿no? Pues mira, no sé, no han dado como tal el oficial de los tres puntos, pero el tal ya dijo que parece que el Puebla tiene razón y en consecuencia le van a regresar los tres puntos. Yo no sé qué tan feliz haga esto al fútbol mexicano, porque recordemos que la demanda del Puebla no solamente es por los tres puntos, sino porque se revise también ciertos temas de los reglamentos. Hay que recordar que el Puebla quería contratar a Gerardo Espinosa como su director técnico, pero estaba ligado, sin estar ligado con contrato al menos, a la selección mexicana. Y esto evitó que Gerardo Espinosa pudiera llegar. El tema de Luis Noriega también es un tema que por cuestiones de un sistema anticuado no permite registrarlo. Entonces, bueno, pues de alguna manera el pueblo está diciendo, oigan, estamos haciendo las cosas mal y creo que hay que mejorar. Exactamente. Oye, por lo pronto, entonces, lo que tenemos entendido, nada más para aclararle al auditorio, es que la apelación sí es aceptada por el TAS, pero todavía no confirman la aceptación del regreso de los tres puntos. Solamente se aceptó la apelación. Exactamente. Ya aceptó la apelación. Dijo que hay motivos para revisar el tema. Perdón. Y a partir de ahí, una disculpa es que ya me estoy ahogando aquí. Y a partir de ahí, ahora sí el pueblo presentará, desahogará pruebas y verán si es o no factible que le regresen los tres puntos. Perfecto. Oye, y déjame también entender cómo vamos en esto de la tabla de posiciones y cuál sería el siguiente encuentro para el Puebla. En este momento el Puebla es décimo séptimo de la tabla, es decir, penúltimo con nueve puntos, tiene once partidos jugados, tiene dos victorias, tres empatados, seis perdidos hasta este momento. Puebla estará enfrentándose este fin de semana como visita al último lugar de la tabla general que es el Necaxa, es decir, puede hundir más a los rayos del Necaxa y dejarlos allá bajito en el último lugar de la tabla general solitos y abandonados, mientras que el Puebla podría aspirar a tres puntos, que lo hagan, no estalar posiciones porque me parece que en este momento, aunque ganara, dependería de lo que pase con Mazatlán. Si Mazatlán, por ahí Pachuca, pueden perder esta semana, Mazatlán va con América, así que probablemente va a perder. Puebla podría ascender a algunos lugares en la tabla general porque de sumar tres puntos llegaría a doce y empataría, aún sin jugar, a Querétaro y León, que tienen doce puntos en este momento. Y es que si se movió el marcador otra vez, se movieron las posiciones porque habíamos hablado de que estaba San Luis en el primero de la semana pasada y ahorita ya está la América otra vez recuperando su liderato, mientras que el Puebla había avanzado un poquitito más y el Cruz Azul estaba en las últimas, en el lugar dieciocho, ahora se ha movido al lugar catorce y Necaxa está en la calle de la Amargura, pero pisándole los talones está el Puebla. Sí, efectivamente, la tabla general nos marca que hoy los ocho primeros son América, Tigres, San Luis, Pumas, Toluca, Juárez, Juárez es una sorpresa para este torneo, Atlas y las Chivas todavía alcanzan ahí a arañar el octavo puesto, las Chivas que traen una fiesta, que dicen que ya se van a quedar sin entrenador, así que pues habrá que ver qué es lo que pasa con este equipo también, ¿no? Oye, confírmame entonces, ¿cuál será el siguiente encuentro para el Puebla de la Franja? El 30 mañana al Necaxa en punto de las 5 de la tarde. ¿En? ¿Local? En Aguascañete. ¿Visitante? En Aguascañete. Perfecto. Bueno, pues ahí está la información y ya que estamos hablando justamente del Puebla de la Franja, vámonos con el femenil, parece ser que no arranca de visitante, ¿no? No, la verdad es que de visitante el equipo de Majo pues no ha podido, no ha podido ayer enfrentaron a Toluca, cayeron tres goles por cero lamentablemente para la escuadra poblana, es un tema, una asignatura pendiente, de visitante no han sumado un solo punto y ahora pues les queda, no les queda de otra más que esperar, Sonia, a lo que va a ser el siguiente encuentro, recordándole a toda la gente que la femenil y la varonil pues vienen un poquito desfasados en el tema de en qué fecha van porque ya la fecha que se jugará ahora con las chicas será en la fecha número trece. El Puebla estará como local el domingo a las doce del día recibiendo a Santos Laguna. Ahí, fíjate que me parece interesante porque hay que decirlo, Puebla de local no le ha ido tan mal y puede llegar a sumar puntos. Perfecto, bueno, pues estaremos pendientes de lo que pasa con el Puebla de la Franja Femenil. Mientras tanto, al que tampoco le fue nada bien porque pues esperaba un poquitito más, es para Checo Pérez, ¿no? En esta carrera de Qatar. En la primera práctica, de hecho, fue práctica apenas, ¿verdad? ¿Mande, mande? ¿Fue práctica apenas? Pues la práctica apenas, salió a rodar por primera vez en la pista de Qatar, terminó quinto puesto, creo que, sabes que ya la presión que se ha aplicado el mismo Checo Pérez de repente lo termina traicionando, no creo que sea quinto puesto o mal puesto. Hay que recordar que en las últimas parrillas de salida a Checo no le ha ido nada bien. Normalmente ha terminado octavo, décimo, doceavo, por esos lugares. Ahora habrá que ver si puede salir dentro de los cinco primeros lugares o dentro de los tres primeros lugares. Entonces, recordándole a todos, Sonia, que dependiendo de la suma de puntos, de la sumatoria de puntos que pueda haber en Qatar, Max Verstappen se puede coronar aquí o el siguiente fin de semana en Ciudad de México. Algo que dicen, Checo Pérez no lo quiere vivir. Me imagino, no le está pasando nada bien. La verdad es que había sido un cierre de año 2021 bastante bueno para Checo Pérez. Desafortunadamente, la voltereta en este 2022 no ha sido nada agradable para Checo. Veremos qué onda, porque yo creo que ya ha de pedir que se acabe, ¿no? Sí, aunque recuerda que estamos en 2023 y en el 2022... Perdón, perdón, perdón. Fue el 2022 donde fue un buen cierre y el 2023 es el que ya ha de pedir que se acabe. Exactamente, sí, ha sido complicado, pero te digo una cosa, Sonia. Honestamente ha sido una de sus mejores temporadas en puntos, ha sido donde ha sido un poco más constante, donde algunos del equipo que todavía consideran a Checo en buena línea le han ayudado a mejorar su automóvil. Y si bien es cierto, y hay que decirlo, porque esto siempre pasa en los equipos de Fórmula 1, el carro está hecho más al manejo de Verstappen que de Checo y Checo se ha tenido que acoplar a todo eso, me parece que no lo ha hecho mal. Creo que ha tenido un gran, gran desempeño. De repente las aspiraciones son mayores porque al principio daba la impresión de que le podía pelear incluso palmo a palmo el título a Verstappen. Obviamente, cuando eso pasó, Red Bull dijo, no, no, espérame, a ver, a ver, a ver. No nos vamos a voltear los papeles, vamos a modificar algunas cositas al carro de Checo y ahí empezó de repente a tener algunas fallas, ¿no? Pero ahí está y creo que sigue peleando y lo está haciendo de muy buena manera, ¿no? Yo creo que el que también ha brillado mucho en este 2023 es justamente Fernando Alonso, ¿no? Sí, fíjate que ha batallado, pero ha regresado también a los primeros planos, ha conseguido algunos podios, tanto él como Carlos Sáenz. Tenía rato que no veíamos pilotos españoles más o menos destacados. Y el que sabes que tiene de plano ya prácticamente no aparece en la foto y sorprende es Luis Hamilton. Recordarás que antes de que Verstappen fuera bicampeón, Hamilton había ganado, si no me equivoco, fueron siete de manera consecutiva. Y ahora le ha costado muchísimo trabajo al inglés. Veremos qué es lo que pasa para este cierre de temporada. Pero pues Verstappen ya está a nada de coronarse. Perfecto. Bueno, pues estamos pendientes también de lo que suceda con Checo Pérez, mandándole nuestras buenas vibras y que cierre de la mejor manera el 2023. Gracias, mi queridísimo. Jorge, no sé si quieres cerrar con algo más. Sí, nada más comentarle a la gente que nos escucha por la zona de Cholula, Sony, que el fin de semana, domingo, va a haber una carrera de bicicletas. Entonces, van a cerrar algunas calles, revisen en la página oficial de Cholula qué calles se van a cerrar porque va a haber una carrera de bicicletas. Así que para que estén pendientes y, por supuesto, pues si él quiere participar, pues váyanle, participen un rato, ¿no? Domingo por la mañana, ¿verdad? Exactamente, así es, domingo por la mañana. Perfecto, pues súmese a la carrera de ciclista, haga un poco de ejercicio, vaya con la familia y si no quiere anexarse a esta actividad, entonces evite la zona de conflicto en la recta a Cholula. Gracias por anticiparnos, mi queridísimo Jorge. Por favor, tus redes sociales. Claro que sí, estamos como jorge-carreras en Twitter, jorge-carreras-in Instagram y como jorge-carreras en Facebook. Ahí estamos a la orden y pendientes para escucharnos, como siempre, el próximo lunes. Gracias, Jorge. Te abrazo con cariño. Excelente fin de semana. Nos checamos el lunes. Y bueno, cuando son las 11 con 33 minutos, nos vamos a una pausa comercial y de regreso el cierre de esta nuestra tercera hora de Súbele a tu Radio. Volvemos.